Como presidente del Consejo Municipal, en funciones y a cargo del Gobierno de San Carlos Centro y en nombre del Intendente Jorge Plasensotti, les quiero dar la bienvenida a todas aquellas delegaciones y personas que nos visitan. La verdad que para nosotros es una alegría muy grande poder recibir año a año a todas estas delegaciones que visitan nuestra ciudad y que son convocadas por este torneo que sin duda es el de mayor convocatoria que tenemos en nuestra ciudad. Prácticamente duplicamos la cantidad de nuestros habitantes con la llegada de todos ustedes, así que sin duda que es un evento importantísimo que no solo genera movimiento aquí en el club, sino en la ciudad toda. Así que la verdad que muy contentos. Obviamente todo esto se puede llevar adelante gracias al esfuerzo que hace toda la comisión organizadora, a la comisión directiva y cada una de las subcomisiones del Club Atlético Argentino para poder brindarles las mayores comodidades que se merecen ustedes. Ya para finalizarles quiero agradecer nuevamente estar aquí y también que bueno, desearles un buen regreso el día domingo para sus lugares y que más allá del resultado deportivo que puedan obtener aquí, sin duda que la alegría más grande para nosotros como dirigentes de esta ciudad es que se lleven el mejor recuerdo de nuestra ciudad, de nuestra localidad y de la calidez de su gente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, consciente de que ya estamos todos muy cansados, el día fue bastante largo, hay gente que viene de muy lejos y ya están con ganas de ir a descansar porque mañana sigue la actividad. Buenas noches a todos. Simplemente agradecerles que hayan sacrificado muchas cosas que han tenido en el camino para llegar acá a San Carlos, donde seguro lo vamos a recibir bien, San Carlos lo va a recibir bien y sean bienvenidos. Quiero agradecer también al club, a la asociación mutual, al gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, al consejo, a los medios, a los medios de difusión que también hacen su papel muy importante para que todos estén comunicados. Este año, bueno, después de una semana un poco complicada, donde el tiempo por ahí nos venía premiando, y bueno, al final todo se da y va a dar un cierre a nuestro esfuerzo y a nuestro sacrificio y esperemos estar a la altura de las expectativas de los que nos visitan. La verdad que emociona ver tanta gente mirando y esperando tal vez el final. No lo vamos a hacer muy largo, simplemente agradecerles y me gustaría que disfruten y sean felices acá en esta fiesta del fútbol de San Carlos y la región. Muchas gracias.